hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezarlo con lo que está haciendo bitcoin en las últimas horas y como veis las dos últimas horas ha sido caída fuerte de bitcoin que estamos haciendo pues el pullback ese que teníamos posibilidades de hacer que yo comentaba que si por mí fuese era un poco más partidario que lo hubiese que tenía una cierta probabilidad mayor que el 50% aunque era muy aleatorio era la probabilidad estaba muy cercana al 50 50 pero finalmente sí que se ha producido ese pullback es una buena oportunidad seguramente para volver a entrar en bitcoin no creo que sea el mínimo todavía creo que puede bajar un poco más comentábamos el otro día zonas de 49 mil y pico 48 mil y pico luego lo vamos a concretar un poquito más en el análisis que hagamos sobre trading view donde tenemos dibujadas todas las líneas y soportes para ver cuál es el punto donde puede caer bitcoin a terminar este pullback y una vez que termine este pullback pues volver a atacar esa zona de los 53.000 que es prácticamente la primera resistencia importante que tiene que casi la tocó ayer o sea que podemos dar por tocada esa resistencia fijaros dónde está aquí el precio casi casi unos 53.000 esa resistencia la ha tocado ayer y una vez tocada esa resistencia está haciendo el pullback que es lo lógico que tiene que hacer o sea que se está comportando el mercado en general bien como cualquier mercado alcista llega resistencia se frena retrocede hace pullback a la zona donde ha roto etcétera no así que bien estamos en ese en ese pullback creo que va a tardar unos días en hacerlo en completarlo en confirmar este soporte antes de volver a arrancar no creo que vaya a arrancar de inmediato más que nada porque el golpe ha sido general no ha sido solo bitcoin también en la salcoin está habiendo un golpe bastante duro hoy y eso es una implicación mayor digamos no no ha sido un pequeño movimiento que va a durar un par de horas ni nada no ha sido un buen golpe algunas al coin pues ya mostraban ayer cierta debilidad otras todavía estaban fuertes pero hoy sí que ha venido un buen marapalo los gráficos ahora los veremos pues habrán quedado muchos un poco tocados y necesitarán unos cuantos días para recuperarse así que nuevas oportunidades que va a haber dentro de cuatro o cinco días seguramente en todo en la sal coin en bitcoin en todo y bueno creo que lo necesitaba un poco el mercado también un poquito de respiro para pues no ir tan rápido hacia los 57 mil 58 mil porque si recordáis comentamos que eso posiblemente se consiga para final de mes si estamos a día 7 no podía seguir subiendo a la velocidad que iba porque si no un 8% más de subida y ya estábamos ahí y llevaba mucha verticalidad el movimiento y el pullback pues aunque no era estadísticamente tan claro que iba a suceder pero viendo un poco cómo estaba el gráfico pues a mí me daba que pensar que tenía que hacerlo así que bueno ahí estamos en ese pullback lo importante es ver ahora si nos damos cuenta en el punto en que vuelve a inflexionarse el mercado al alza y creo que va a tardar unos días en hacerlo pero cuando lo haga pues vamos a tener muchas oportunidades sobre todo en la sal coin que están pegando una buena caída hoy y en bitcoin el que se haya quedado fuera evidentemente también creo que va a tener oportunidad de entrar quizás por debajo de los 50.000 todavía aunque será de las pocas oportunidades que queden ya bien tenemos una noticia que contar es la noticia del salvador que compró bitcoins ya ayer y bueno nada os recuerdo también que tenéis hay un link de referido para hacer todo este tipo de operaciones de compraventa de al coins o de bitcoin en vainas tenéis un link que os da un 20% de descuento en comisiones de compraventa bien vamos con la noticia que es la del salvador que nos dice que compra sus primeros 200 bitcoin y lo confirma el presidente el salvador es el primer país del mundo que reconoce a bitcoin como moneda de curso legal a pesar de la oposición de los grupos locales el gobierno cree que la criptomoneda será un elemento positivo para la economía y la sociedad el presidente del salvador nadie que le confirmó este lunes que su gobierno compró sus primeros 200 bitcoin antes de la entrada en vigor de una nueva ley que reconocerá a la criptomoneda como moneda de curso legal a partir del 7 de septiembre dice el presidente nuestros bloques comprarán mucho más a medida que se acerque la fecha límite dijo bukele a referirse a la fecha del 7 de septiembre para la plena aplicación de la nueva ley ley bitcoin la compra forma parte de un nuevo fondo de bitcoin de 150 millones de dólares aprobado la semana pasada por la asamblea legislativa del salvador el fondo se utilizará para facilitar las conversiones de bitcoin a dólares estadounidenses en el periodo previo a la implementación de la nueva ley a los precios actuales la compra de bitcoin tendría un valor de algo más de 10 36 millones en junio de este año el salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a bitcoin como moneda de curso de curso legal aunque la decisión fue recibida con elogios por los entusiastas de bitcoin los detractores del banco mundial y el fondo monetario internacional advirtieron que la nueva estrategia no es una buena idea más recientemente la oposición interna especialmente entre los jubilados hizo que cientos de personas en todo el país protestarán contra la ley bitcoin gente que no entiende muy bien lo que está pasando porque si no les afecta para nada a ellos no les afecta para nada cualquiera que quiera tener inmediatamente dólares los va a tener si no te va a obligar nadie a tener bitcoin pero hay una falta de información entre la gente que no comprendo pero bueno esta gente no o sea no se enteran de nada no se enteran estos que protestan no se enteran de nada porque la ley dice claramente que tú no tienes por qué tener bitcoin lo puedes cambiar inmediatamente no nos dice tal vez sea sorprendente que bank of américa haya señalado recientemente al menos cuatro posibles beneficios de que el salvador reconozca bitcoin como moneda de curso legal sorprendente porque lo hagan un banco y porque diga que tiene beneficios en un informe publicado en julio el banco afirmó que la adopción de bitcoin por parte del país centroamericano podría agilizar las remesas promover la digitalización financiera ofrecer mayores opciones a los consumidores y abrir el país a los inversores extranjeros muchas ventajas para el salvador con esos con esa adopción de bitcoin como moneda de curso legal y lo dice un banco lo que pasa que el banco o sea el fondo monetario internacional y el banco mundial no les interesa que muchos países adopten bitcoin por eso están en contra pero un banco comercial como bank of américa está diciendo que es beneficioso para el país y nos está diciendo cuatro razones por las que lo es y ese cualquiera con dos dedos de frente cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta los que están protestando ahí en el salvador no tienen dos dedos de frente porque no te están obligando nadie a que utilices bitcoin si eres tan tonto para preferir seguir teniendo dólares o cualquier otra moneda fiat pues vas a poder hacerlo pero no protestes porque le den la alternativa a alguien que es más listo que tú para utilizar algo que no se devalúa entonces no comprendo esas actitudes pero bueno la ley bitcoin ofrece a los salvadoreños la posibilidad de mantener sus tenencias de bitcoin como parte de una estrategia de inversión a largo plazo o convertirlo en efectivo en cualquiera de los 200 cajeros automáticos instalados en todo el país entonces de qué te quejas si te están diciendo que lo vas a poder convertir en efectivo aunque te lo diese alguien que no tiene ni por qué tenerlo lo puedes convertir en efectivo inmediatamente o sea yo no entiendo de qué se queja la gente pero bueno la nación también está estableciendo la infraestructura necesaria para respaldar una billetera de bitcoin conocida como chivo que es emitida por el estado la billetera chivo tendrá su propio cajero automático que permitirá a los ciudadanos retirar efectivo a las 24 horas del día sin tener que pagar comisiones noticia super positiva el primer país que está comprando bitcoin primer país que está comprando bitcoin cualquier país que adopte bitcoin como moneda de curso legal en el futuro que habrá más porque a ver en cuanto el salvador tenga esos beneficios los demás países que están alrededor o son bobos absolutos son bobos absolutos los que están en esos países o tendrán que hacer lo mismo porque si tú estás viendo que un país de repente adopta bitcoin y el pib le aumenta imaginaros un 10 por ciento el año que viene por todos los beneficios que tenga con el bitcoin no sólo por no me refiero a los beneficios de que el bitcoin suba de precio me refiero a lo a los a lo que ahorran en remesas por ejemplo no eso va a repercutir en el pib de del salvador que es es una parte importante del pib del salvador las remesas cuando los demás lo vean o son ya os digo absoluto absolutos bobos los de los países de alrededor o van a tener que hacer algo similar y van a comprar bitcoin también entonces van a ser nuevos actores muy importantes porque tienen mucho dinero fijaros que el salvador que es un país pequeño va a comprar hasta 150 millones de dólares pues imaginaos si se van sumando países de alrededor más grandes que tienen mucho más dinero y van comprando en proporción a lo que son el país pues sería una demanda todavía más grande aún compitiendo con los fondos alemanes que decíamos ayer compitiendo con los fondos de pensiones que decíamos también fondos de pensiones americanos que todavía están también empezando a meterse etcétera o sea que la demanda sigue estando ahí los factores fundamentales siguen estando ahí entonces da igual lo que pase en el corto plazo estamos viendo ahora caídas ahí en el corto plazo pero en el medio plazo ya vemos que la demanda va a seguir aumentando y bueno voy a entrar en trading view que pensaba que lo tenía abierto no lo tengo abierto vamos a abrir una nueva pestaña trading view aquí aquí entramos en los gráficos vale pensaba que lo tenía abierto y nos vamos a bitcoin para mirar lo que está haciendo en el corto plazo porque queremos ver a dónde podría ser el mínimo de este retroceso de este pullback pues ahí tenemos un punto los 49.497 que pueden ser una zona probable pero incluso podría bajar un poquito más a tocar esta línea de tendencia verde que tenemos vale por eso la tenemos dibujada porque en algún momento puede tocar ese nivel cuántos días va a tardar no lo sé probabilidad ya os digo caer a 49.497 incluso un poquito por debajo no me extrañaría verlo en 48.800 más o menos esa es la zona más o menos donde puede terminar ese pullback cuanto más rápido caiga más rápido es el rebote si no cae muy rápido si se queda aquí oscilando unos días pues vamos a estar cinco o seis días en esta zona si cae en dos días pues o tres pues subirá rápido de nuevo yo prefiero más que se esté aquí cinco días consolidando por encima de 49.500 aunque aunque meta algún mechazo por abajo consolidando aquí cuatro o cinco días para que se digamos que se estabilice otra vez como hizo en esta zona gane un escalón como aquí ha estado oscilando entre 46.277 49.500 que aquí oscille también entre 49.500 y 53.000 una buena temporada hasta que toque esta línea quizás hasta mediados de mes y después que vuelva poco a poco a subir y vuelva a romper para que sea una subida pausada porque esto que estaba haciendo aquí ya empezaba a acelerarse mucho y aunque sí que puede hacerlo porque lo suele hacer a veces pero no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo aquí abajo cuando venías de una caída fuerte hacerlo aquí abajo es más normal y más sostenible hacerlo aquí después de toda la subida que llevas cuesta más y es mejor tener estas pequeñas pausas por el camino vamos al gráfico horario como veis rompe esa línea en la que teníamos dibujada que se estaba apoyando estos días ahora hará de resistencia cualquier rebote que tengamos se chocará con la línea verde puede haber rebotes ahora o sea no digo que ahora que vaya a seguir bajando ya desde este precio y no suba hasta que toque el mínimo ahora puede rebotar hasta esta zona de 51.800 y volver a caer por debajo del mínimo que acabamos de tener hace escasos minutos vale o sea puede estar aquí oscilando un tiempo lo importante es que consolide esta zona y cuantos más días se lleve en este nivel mejor porque más fuerte va a salir a por los 56.000 58.000 vale porque lo mismo que ha pasado aquí lo mismo que ha pasado en esta zona aquí estabilizarse igual hasta mediados de mes y después arrancar otra vez para intentar terminar el mes pues acercándose a esos 56.700 vale así que bueno en eso en eso está el bitcoin ahora mismo no hay mucho más que añadir vamos con las algo en que están sufriendo también una fuerte corrección ayer algunas de ellas ya estaban un poco flojas veíamos alguna que caía un poco pero no era tanto como hoy están cayendo todas por ejemplo one inch fijaros que se ha ido a pesar además de tener el cierre de ayer ya negativo porque la vela de ayer cerró muy abajo hoy se vuelve también hacia la zona de 6.401 con bastante fuerza bajista aunque lo que digo van a ser buenas oportunidades de nuevo en zonas de soporte a ave también que estaba tanteando ahí esa zona de los 8.366 hace nada hace un par de días vemos cómo se ha caído otra vez al soporte de 7.408 cardano bueno en este caso cardano ya andaba floja los últimos días porque ya veíamos que había descontado todo lo positivo y continúa con esa caída lo de cardano bueno es más o menos normal algo eran que venía subiendo mucho se cae al soporte de los 2.600 en este caso el gráfico sigue siendo alcista como veis no pierde ese movimiento alcista pero se frena un poco y busca soporte en el 2600 alis pierde la línea de tendencia en este caso si me sorprende un poco se queda un poco complicado la situación vamos a ver cómo cierra la vela también es importante porque al cierre puede que recupere y no cierre tan abajo no pero es un movimiento un poco feo alfa bueno lo normal alfa se va al soporte de 2.470 lo estábamos hablando estos días hay algunas que el comportamiento es normal y otras que se queda un poco el gráfico hay con lo que están haciendo hasta ahora del día un poco feo si luego durante el día mejora el gráfico pues ya veremos a ver a la noche analizaremos pero hay algunas que se quedan un poco feo atom se comporta muy bien aguanta el soporte 4.722 en contra de la tendencia así que no está mal audio cae pero no mucho se apoya en esa línea de tendencia sí que es verdad que la vela de ayer fue mala porque debería haber aguantado la zona 5330 más o menos no aguantó se va un poco para abajo veremos a ver los próximos días a vax corrige pero en este caso es lo normal debería caer a la zona de 6265 lo llevamos diciendo tiempo a xs también está corrigiendo un poco pero no pierde este soporte si perdiese ese soporte podría ir a la zona de 1100 más o menos balancer también cayendo al soporte a los 6.110 está incluso por debajo yo creo a intentar cerrar por encima porque la pinta técnica es bastante buena el medio plazo van también haciendo soporte en los 1966 perdón básica tensión toquen también cae a la línea de tendencia el soporte 1683 tan importante que tenía ahí en esa zona de suelo ahí debería aguantar también o sea estas caídas que estamos viendo a los soportes mientras aguanten en los soportes no son preocupantes lo importante sería que no lo pierdan si pierden ese soporte entonces sí que sería un poco más preocupante de momento no parece que estén tan mal bien que ayer la mirábamos y decíamos que iba hacia los 1689 lo ha tocado y está en positivo comportándose en contra tendencia y posiblemente intente romper esa zona lo que pasa que no está el día propicio en cuanto esté el día mejor bueno ayer perdía los 9.679 era una de las que anticipaba un poco este movimiento y hoy continúa con ese descenso seguimos un poco más cake también bajando ya llevamos días diciendo que iba a ir a los 4.514 y ya toca ese nivel ahora mismo prácticamente está ahí zona de soporte que si la pierde pues sería malo pero para eso tendría que empeorar bastante el mercado chr también perdiendo niveles ayer cerraba muy mal porque cerraba por debajo de los 850 y hoy continúa con ese descenso y la pinta técnica pues está empeorando bastante porque ha perdido una línea de tendencia que llevaba hasta ahora que es esta con lo cual bueno puede seguir cayendo bastante todavía chilis se acerca otra vez al soporte de los 769 todos estos soportes que han sido importantes si el mercado se estabiliza seguramente darán lugar a rebotes importantes compound también cayendo después de haber estado casi todo el día de ayer por encima de los 975 y el día anterior cerró por debajo hoy se va al soporte de los 900 ahí debería otra vez hacer un suelo para volver a arrancar coti un 3,5 por ciento de caída también perdiendo el soporte o sí bueno intentando aguantar ahí en la zona de 665 está ligeramente por debajo si cae si cierra por debajo esos niveles podemos ver el 594 como veis vale para el bitcoin es una corrección normal un 3% pero para la sal coin es una corrección mucho más agresiva dax perdiendo los 4.800 también corrección fuerte tiene soporte entre los 4.475 y 4.410 más o menos ahí debería aguantar digibyte también cayendo fuerte después de la buena subida que tuvo ayer pierde todo lo ganado día en cambio si se mantiene por encima de los 4.368 ya veis que hay dos o tres que se salen un poquito de lo que está haciendo el mercado en general pero en principio casi todo el mercado pues está bajista no como vemos hoy dos también ya decíamos estos días que debería haber salido al alza y al no salir al alza por lo normal es que se vaya a los 6053 otra vez el ron continúa con la corrección puede bajar un poco más porque el mercado está mal no porque el ron esté floja en realidad pero como como el mercado está mal pues podríamos verla incluso en la zona de los 3.100 más o menos eos 5% abajo ah bueno perdón que me he colado en ene jota ene jota cayendo a los 3.791 que es el nivel lógico de soporte eos también retrocediendo pierde el nivel de 2.178 que había ganado estos días ethereum también cayendo poco a poco pues va otra vez corrigiendo esta subida que tuvo aquí que no sabemos muy bien a qué vino teniendo en cuenta todos los problemas de comisiones que tiene ahora mismo ethereum fed subiendo un 7% es de las que se desmarca está tremendamente alcista tremendamente alcista fijaros donde haya gastar por encima de 1800 1846 cuando estábamos hablando aquí en 877 que era una buena zona de compra y bueno cuando rompió esta línea también fijaros que precios 600 800 y ahora está en mil hasta en 1800 increíble la subida que lleva grt vuelve a caer a la zona de los 1826 que soporte nuevamente otra oportunidad más hoy ya veis que tenéis muchas oportunidades en los soportes muchas para elegir cada uno que haga su análisis y decida cuál es la que más le gusta o bueno tampoco tampoco os voy a decir o sea cada uno que haga lo que quiera evidentemente no es un consejo de inversión pero bueno yo creo que en estos niveles hay alguna oportunidad interesante y bueno el que tenga algo de liquidez pues puede empezar a aprovechar icp perdiendo los 1500 de nuevo no ha tenido el arranque que esperábamos porque no ha superado este nivel de aquí que está un poquito por encima de 1500 que vamos a modificar la línea porque si el 1511 esta es resistencia pero lo que tiene que superar es este último máximo relativo que está un poco más arriba así que a pesar de que esa es una zona de resistencia vamos a ponerla realmente importante para que se dispare ahora mismo que es esa 1561 a precios de cierre icx 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 cayendo a la zona de soporte también de los 3151 incluso por debajo podía ir un poquito más atrás a la zona de 2950 y de ex tercer día seguido disparadísima subiendo un 150 por ciento otra vez yo no sé qué habrá pasado aquí pero en tres días se ha puesto en su máximo en su máximo histórico de estar hundidísima de estar un 91 por ciento por debajo de los máximos hasta allá a llegar al máximo es increíble o sea impresionante no sé qué habrá pasado pero que haya estado dentro de esta moneda pues la verdad es que se ha forrado bueno y otra también cayendo en este caso por debajo de los 3289 yo me esperaba que aguantase mejor pero claro con el mercado tan negativo pues le está costando aguantar ese ese nivel yo espero para que para el cierre esté por encima de los 3289 y que no tarde mucho en volver a remontar porque esta subida que ha tenido yota es muy muy importante y no creo que sea cosa de corto plazo creo que es una cosa de más largo plazo cava pues ya decíamos estos días que veíamos que había posibilidades de caer a 1400 y ya está ahí en esa zona no sé si seguirá cayendo el gráfico se está poniendo un poco más feo de lo habitual aunque está muy cerca de una línea de tendencia vamos a ver si trazamos justo ahí está en esa línea de tendencia si pierde al cierre este nivel podríamos seguir cayendo km de también pierde lo ganado estos últimos días se va al soporte de 2436 otra vez y como veis ayer aunque cerró por encima de 2694 fue un cierre muy muy poco claro no no fue una ruptura lo suficientemente fuerte y por eso ahí se va para atrás aparte de que el mercado está mal claro ayer sí que intentó ese arranque estuvo muy arriba durante alguna fase del día pero después se vino abajo lo deja para más adelante para cuando está el mercado un poco mejor caer network también cayendo a niveles de soporte esa zona de 4161 ksm ya venía estos días cayendo ya decíamos que podía bajar a la zona de 7000 y ahí está en esa zona que es soporte es el justo la línea clavicular del hombro cabeza hombro invertido que tiene lina también fracasó en el intento de superar esos 123 y se fue un poco para atrás link se apoya en el nivel de ruptura en esa zona de los 6.267 también es un movimiento de pullback casi todas están haciendo un pullback igual que bitcoin no es bitcoin el único como veis el aico en un 2 86 por ciento también completando ese pullback a esa zona de doble suelo en esa zona de los 000 39 63 seguimos un poco más ya veis que hoy todo va de pullbacks luna cayendo hacia la zona de soporte de 2000 perdón de 5629 cuidado que no lo pierda si lo pierde puede haber caídas importantes sobre todo si pierde después la línea de tendencia si cae de esta zona y rebota en la línea tendencia no hay problema pero si cae de esta zona y pierde la línea de tendencia la caída puede ser fuerte humana también cayendo bastante ha perdido en tres días lo que le ha costado ganar bastante tiempo matic también cayendo matic no me termina de convencer ya lo hemos comentado en más de una ocasión m box también decíamos que podía caer a 10.000 y sigue acercándose a esos niveles cada vez más rápido la salida fue buena pero ya parece que se ha pasado un poco el fomo de la salida maker también cayendo aunque no cae mucho pero es que ya venía cayendo también desde ayer así que mala pinta de momento nano un 477 por ciento de caída también empeora bastante gráfico con esa vela si cierra así nier en cambio se desmarca nuevamente subiendo está comportándose muy bien ni es la verdad me sorprende neo se va para abajo ya decíamos que no veíamos demasiada fortaleza en esta moneda a pesar de que había llegado hasta los máximos anteriores otra vez o sean también para abajo hablábamos de posibilidad de caer a la zona de 1.700 incluso 1.600 o mi sego se mantiene en positivo me sorprende también o mi sego la fuerza que estaba mostrando y sorprendente la verdad después de la subida de antes de ayer yo me esperaría que estuviese bajando más pero ahí aguanta más que nada por cómo está el mercado es y el mercado estuviese bien pues sería un comportamiento normal pero con el mercado en negativo me sorprende que esté aguantando ahí con tanta subida que llevaba ya o rn que me la preguntaron ayer pues como veis ha intentado subir un poco pero como el día está un poco negativo pues se va para atrás también cut un cayendo un 4% llevaba una subida también muy fuerte y pierde los 2.891 de nuevo así que podía perdón podríamos volverlo a ver en la zona de 2.540 rift no ha terminado de despegar con toda la fuerza que que se esperaba ha vuelto a caer ese pullback también a la zona de los 49 parece que está queriendo ahora rebotar un poco pero bueno nos ha dejado hay una marca de resistencia por lo menos para el siguiente movimiento que son los 57 una vez que supere los 57 volverá a tener otro tramo alcista y poco a poco pues ir haciendo como hemos visto en algunas otras no ir subiendo paulatinamente y después hacer los últimos movimientos más bruscos al alza rose subiendo otro 54% está disparadísima disparadísima en su vida libre no tiene resistencias con lo que le ha costado salir de los 206 y fijaros dónde estaré increíble bueno aquí tenemos más caídas rum por ejemplo un 6% bueno no cae tampoco tanto pierde parte de lo ganado ayer no está mal en esa zona no es mal precio me han preguntado también por slp slp la tengo contra los dólares porque creo que no tiene contra bitcoin es la moneda de jacks infiniti veis como está bajando bastante últimamente parece que ahora rebota un poco porque ya va a estar muy bajo ya llega a estar 0 10 93 ahora ya está 0 11 90 recupera pero bueno no sé está un poco en caída y además es que hay discusiones dentro del juego de los desarrolladores no saben qué hacer para compensar un poquito el juego porque ahora mismo está un poco descompensadas las dos monedas a xs está muy alta slp está muy baja creo que le tienen que dar un poco más de utilidad a las slp o también otra alternativa yo desde mi punto de vista lo más lógico sería que en el juego se entregase de las dos monedas tanto slp como a xs porque de esta manera si tú digamos si tú repartes un poquito la proporción de las slp y las a xs que utilizas en el juego la gente que está utilizando las para para criar pues digamos que se las gastaría en eso y no saldrían al mercado para a la venta tanto porque la gente pues como consigue slp si estás haciendo cría por ejemplo de axis tú lo que haces es vender parte de las slp que vas ganando para comprar a xs entonces es una presión vendedora sobre slp y una presión compradora sobre a xs que te la evitarías ambas o sea no tendrías una presión compradora tan fuerte sobre a xs si se utilizasen para para criar axis porque ya los las obtendrías del juego si tuviesen como recompensa a xs y no tendrías tampoco una presión vendedora tan fuerte de las slp si subieses el nivel de slp es que tienes que utilizar para criar porque te las tendrías que gastar en criar esas que has ido acumulando no entonces yo creo que eso estabilizaría un poquito ambas monedas bajaría un poco las xs subiría un poquito las slp y se estabilizaría un poquito el juego si modificas en esa proporción pero de momento pues el fuego está así y está teniendo esos esos problemas ahora mismo no sol sigue con a lo suyo subiendo un 13% más todos los días ayer un 13% y un 13% ya una subida que vamos es increíble increíble lo que lo que está haciendo solana y si está haciendo eso es porque alguien está apostando muy fuerte por el ecosistema porque están haciendo las cosas bien si no no estaría así no teta fue el que ayer cerró muy bien hoy pierde todo lo ganado ayer es una lástima porque estaba haciendo muy bien las cosas se iba ya para la zona de los mil pero bueno habrá que esperar teta también corrigiendo normal como todo al final qué más tenemos por aquí así un poco destacable pues un fi se va hacia los 2.400 finalmente uniswap también cayendo bueno ya sabíamos que uniswap estaba un poquito tocada por los problemas que tiene con la sec beta también bajando parece que se va hacia la zona de 250 tenemos una subida aquí de bit t una moneda poco líquida qué qué bueno que se está comportando bien ha roto la resistencia de los 1.253 se ha ido a por los 1.663 y parece que de momento está por encima de ese nivel vamos a ver lo que ocurre de aquí al cierre y me han preguntado también por tron perdón alguien me había preguntado por tron vemos como tron ha llegado a la resistencia de los 206 que teníamos marcada ahí y se ha ido para abajo así que bueno de momento correctiva y posible caída a la zona de los 182 también me han preguntado por w rx w rx aquí la tenemos bien como veis está cayendo un 4 45 por ciento no tiene buena pinta este gráfico no tiene ninguna buena pinta ahora mismo tuvo su vida fuerte aquí cuando la estuvimos analizando mucho durante esta época después ya después de la subida lo único que ha hecho ha sido ir a la baja aquí tuvo un movimiento también alcista entremedio pero la pinta técnica es mala esa vela también es mala y parece que va a caer a la zona de 2.580 también me habían preguntado y ost que me la he saltado y qnt que qnt me parece que ni la tengo pero bueno voy a terminar de mirar estas y termino termino de mirar luego las otras que me han pedido a ver si en por ejemplo que estaba estos días remontando se va otra vez para atrás en muchas se les ha cortado el rollo iban bastante bien en este caso se iba bastante bien la vela de ayer fue correctiva pero bueno el cierre más o menos lo salvo y hoy que hubiera sido un buen día para ir a por los 500 si hubiese estado el mercado medio bien pues se ha ido para atrás todo lo mismo que estelar que también estaba muy muy bien encaminándose hacia esos 845 para romperlos y le ha cortado el rollo el bitcoin monero lo mismo además cayendo fuerte monero no es una no es una caída pequeña para ser monero ripple también una buena caída del 4 por ciento pierde lo ganado ayer x vs también cayendo un 6,60 por ciento de tacas se va hacia el soporte de los 3025 casi todos son pullbacks como veis cílica vuelve también hacia la zona de los 230 que más o menos era el soporte zrx pierde también bastante hacia el soporte otra vez de los 2246 más o menos ahí debería apoyarse y volver a subir pero ya veis que todo les ha cortado un poquito el rollo el bitcoin pero bueno creo que eso es para dar nuevas oportunidades lo malo es que la gente cuando estamos muy alcistas no sabe parar lo digo porque siempre salen de una y se quieren meter en otra y nunca se quedan fuera y casi nunca te quedas fuera te vas a comer las correcciones da igual o sea da igual que el mercado esté muy alcista si tú sigues vendiendo una que ha ganado un 10 por ciento y te metes inmediatamente en otra que es lo que está haciendo la gente habitualmente al final te acabas comiendo todas las caídas ayer lo comentaba yo en el grupo de discord decía por ciento si no te quedas sino si cuando vendes vuelves a comprar otra vez al final va a llegar una caída y te la vas a comer porque se está siempre en el mercado la única manera de liberarte de una caída es vender y quedarte fuera un tiempo lo decía por las algo en que estábamos empezando a soltar la gente que quería volver a comprar otra algo no si vas vendiendo quédate fuera porque entonces cuando venga una caída te la vas a comer cuando tienes que comprar es hoy no ayer ni antes de ayer aunque tengas dinero liquidez porque has vendido una es que he vendido una y ha ganado no sé cuánto y cuál comprarías ahora no compres espérate a que haya una oportunidad no vayas detrás de los precios y ahora hoy si hoy es buena oportunidad cualquiera puede entrar en alguna que está cayendo y que está cayendo a soportes hoy si ayer no estos días atrás eran de ir tom e ir cogiendo los beneficios de lo que ha sido sembrando durante toda la fase en la que han estado abajo bueno y oeste era una de las que me preguntaban pues corrigiendo también como otras aunque el gráfico de las últimas semanas es alcista como veis yo diría que la zona de los 110 puede ser soporte no creo que caiga mucho de esa zona bueno 110 109 lo digo porque tiene aquí un nivel de soporte y hay más o menos es la mitad de esta vela también que suelen ser las velas estas grandes la mitad del cuerpo de la vela suele ser una zona de soporte por si no lo sabíais cuando hay velas así muy grandes q nt que no la tengo vamos a ver si la busco en este contra bitcoin aquí está es otra de las que me han pedido bueno pues esta moneda lleva poco por lo que veo ha tenido un escape muy fuerte estos últimos días y como todas están corrigiendo pues están corrigiendo hoy y lo que os he dicho cuando hay una vela fuerte suele ser la mitad del cuerpo más o menos el soporte o sea que podría caer a esta zona 5220 o si no ya sería este soporte de aquí que son los cuatro mil cuatrocientos noventa y siete a cuatro mil quinientos vamos entre cuatro mil quinientos cinco mil doscientos veinte más o menos sería el soporte pero vamos que el que me la pregunta me lo pregunta tarde porque esta moneda ya cuando cuando ha subido tanto pues poco se puede hacer yo no voy detrás de los precios lo que acabo de estar explicando sino al final te acabas comiendo la caída así que eso bueno vamos a volver a bitcoin antes de terminar y con eso dejamos el repaso hasta que luego hagamos el vídeo de mercados al día que ya sabéis que volvemos a repasar un poquito cómo está el mercado y puede haber cambiado algo no aquí vemos cómo está rebotando un poco ya os decía que seguramente ahora rebote hasta esta línea de tendencia el hecho de que creo que vaya a caer más del mínimo que tenemos ahora no quiere decir que lo vaya a hacer inmediatamente sino que lo puede hacer durante los próximos días o durante la tarde de hoy o durante el jueves o cuando sea o sea ahora puede rebotar a esta zona ahí puede estar haciendo resistencia después puede volver a caer puede que no pierda estos mínimos en la siguiente caída puede que vuelva a rebotar y puede que en la siguiente en la tercera sí que pierda estos mínimos y se vaya un poquito más abajo en todo caso ya hay oportunidades en muchas al coin por eso no creo tampoco que vayamos a ir demasiado abajo respecto a estos precios y y nada se ve claramente en todo el mercado que esto es un movimiento de pulpa general de todo el mercado de algo así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en este y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo